Evidentemente, este elemento fue puesto a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como no podía ser de otra manera. En otro orden de cosas, me gustaría anunciar el hallazgo absolutamente insólito de la primera vacuna bebible del mundo. Bien, no quiero dilatar más esta primera presentación y les quiero dejar ya con la palabra del presidente del Gobierno. Como presidente del Gobierno, he querido dar ejemplo y ser el primero en probar la vacuna del COVID. No tengáis miedo. Sabe bien, me encuentro bien moralmente, físicamente. Seamos conscientes... Seamos conscientes de que todos los españoles tenemos que probarla. Esta mañana, precisamente, he hablado con Fernando Simón por este pedazo de reloj americano que tengo y le he dicho... Le he dicho... ¡Timón! ¡Cobarde! No como a Marmendra, que te estás poniendo la cara como una butaca vieja. ¡Te da cuen! Salam Aleikum Otiliacnili sal salmaja An salmaja sal salmerón Salmaja otiliacnili Enia otiliacnili an salmaja De orgullo y satisfacción An salmaja Dicida Lorenzo Adiós Adiós